¿Cómo prospectar en Linkedin en 5 fases? Linkedin Pro Activo 1069 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast Donde nos encanta, nos apasiona hablar de cómo posicionar nuestros proyectos Nuestra marca, nuestras empresas a través de Linkedin Así que hoy estamos en jueves más 27 de octubre del 2022 Vamos a hablar en nuestro segmento de ventas de prospectar Pues obviamente si estamos en el área comercial necesitamos prospectar Ampliar nuestra red de contactos para ampliar también la cartera de clientes Así que bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy Pero no sin antes hacerles una cordial invitación Al Bootcamp golea con tu marca en Linkedin En el cual podrás conocer, entre otras cosas Cómo escalar la prospección en Linkedin en menos de 60 minutos Así que echarle un vistazo a catemán.com slash bootcamp Y aquí quisiera hacerles un detalle Comentarles un detalle de que hemos decidido posponer este lanzamiento Que estaba inicialmente planteado para el jueves 10 de noviembre Y por temas que les comentaré en el podcast del día de mañana Porque hicimos este cambio Se va a lanzar para el jueves 26 Si no estoy mal, de enero del 2023 Así que porque estamos preparando cosas muy grandes Y queremos pues estar a la altura de sus expectativas Y realmente entregarles un producto de alta calidad en este lanzamiento Así que por eso hemos decidido hacer este aplazamiento Pero ustedes ya pueden reservar su plaza en catemán.com slash bootcamp Bueno, vamos a entrar en materia Y es que íbamos a hablar de las cinco fases Que necesitamos sí o sí ir paso por paso Para aumentar esa prospección Para poder hacer esa prospección de manera correcta dentro de Linkedin Y es que el primer paso es Busca tu mercado potencial en Linkedin Entonces, claro, para esto hay que ver que Linkedin es un buscador Y es un gran buscador Que tienes la versión gratuita de Linkedin O nosotros recomendamos ya para el área comercial Utilizar Sales Navigator Donde tienes más filtros Para puedes afinar más la búsqueda, ¿no? Entonces ahí puedes buscar pues ya sea por cargo Por industria O por número de empleados, ¿no es cierto? O por el tiempo en el que está esa persona en la empresa Diferentes elementos que Pues obviamente luego de haber hecho tu estudio de mercado Y tus avatares Que eso lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí dentro del podcast Puedes aplicar todos esos filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo Vamos a buscar gerentes de empresas de X país Que estén trabajando Y que tengan empleados entre 500 empleados Entre un rango, ¿no? Que también Sales Navigator te da esas opciones Y bueno, tienes un listado Te sale un grupo Es como ese nicho de mercado al cual tú quieres llegar Pero este es un grupo grande, ¿no? Puede ser de 30.000, 50.000 Dependerá la búsqueda que tú hagas Lo importante ahí es que de esa segmentación Tú puedas ir, más bien dicho De ese público objetivo Tú puedas segmentar Haciéndoles grupos más pequeños Con algún criterio en particular, ¿no? Y esa es la idea sería dividirlos Entonces, podríamos poner gerentes de X país De pymes, por ejemplo Que están entre empleados de 1 a 500 empleados En el sector del marketing Puede ser una, ¿sí? Pongamos gerentes de España Gerentes de España De pymes entre Que tengan o que pertenezcan a pymes De 1 a 500 empleados en el sector Que sean del marketing La segunda lista Variarás un factor Un criterio Y en vez de que sean del sector de marketing Podría ser del sector de la industria Segunda lista Tercera lista Podría ser que sean los mismos gerentes De España De pymes de 1 a 500 empleados Pero el sector de la educación Y así yo puedo ir generando Diferentes listas Con las cuales voy a trabajar En el paso número 3 Pero para ello debo tener Y este es el paso número 3 Crear una estrategia Para estas listas, ¿no es cierto? Donde este, ya cuando hayamos completado El paso 1 y 2 Vamos a necesitar Sí o sí Antes de cualquier cosa Pulir el perfil Que sea de un alto impacto Para que puedas entregar En esta estrategia Algún lead magnet Algo Alguna información valiosa Algo que le permita entender A esas personas Que son desconocidas En ese momento Para ti Y tú también eres desconocido Para ellos Algo que Una información donde Primero identifique Quién eres Qué haces Y luego cómo aportas O cómo les podrías Solucionar sus problemas Con la propuesta Transformadora Que tú puedas ofrecer Y hay tres tipos La estrategia corta La mediana Y la larga Y todo dependerá La diferencia de cada una de ellas Es el tipo El tiempo Que se demora Cada estrategia Y el tipo de mensajes O la cantidad de mensajes Que enviamos Entonces me explico En la estrategia corta Podemos enviar Pues un mensaje De conectar Obviamente La idea sería Pasar a nuestros prospectos De segundo grado A primer grado Y luego Un mensaje De bienvenida En el cual Se condensa Mucha información Ya Y esto normalmente Se recomienda Para cuando Tu producto O servicio No es tan O no entra En debate De muchos interlocutores Dentro de la empresa En la cual vas a trabajar Si tú necesitas Solo hablar Con una persona Y esa persona Solo en base a ella Está la decisión Pues puede ser Que apliques Esta estrategia corta Conforme Tu producto Sea relevante O de más Gran Envergadura Digamos así Y necesita Que haya Más interlocutores De la otra empresa O más decisores De la empresa Cliente Para aprobar Ese proyecto Por ejemplo Aplicarás Diferentes estrategias La mediana O la larga Y pues la larga Puede ser un poco Más larga Dependerá El tipo de producto No es lo mismo Una solución Que cueste 500 dólares A alguna Que cueste 50 mil Porque es un proyecto Que vas a Entrar en detalle Con toda La Tu propuesta De valor Por meses ¿No es cierto? Entonces no va a ser Lo mismo Por eso Se debería Identificar De ventas Estrategias Entonces La estrategia mediana Igual sería Un correo Más bien dicho Un mensaje De conectar Y luego Un mensaje De bienvenida Y una llamada A la acción Que ahí sería Pues una Reino 1 a 1 Invitarle al webinar Invitarle A que vaya A tu página De venta Lo que sea Que sea la estrategia Que tú tengas ¿No? Y en la estrategia Larga Se pues Como decía Se aumenta Estos mensajes Estos contenidos De valor Que tú puedes dar Dentro del primer Mensaje de conectar Del de bienvenida Y luego Los mensajes Que puede ser Un educativo Uno de autoridad Un interactivo Y al final La llamada A la acción Donde el tiempo Demora más La primera Puede ser Que te lleve Unos 15 días La mediana Puede ser Unas 3 3 semanas Un mes Un mes Y la larga Puede ser Hasta Pues más Más tiempo ¿No? Más semanas 4, 5, 6, 7 semanas Esto dependerá nuevamente Del sector en el que estás Del producto Y todo lo demás Entonces Al final Todas estas estrategias Te dirán Tendrás un porcentaje De aceptación ¿No es cierto? De gente que sí acepta Tu conexión Y las que no aceptan Las que no aceptan Pues bueno No pasa nada Es gente que no conecta Con nosotros Nos vamos a enfocar Con las que sí Obviamente ¿No? Entonces Una de las Por la experiencia Que hemos tenido Puedes llegar A conseguir Tazas de aceptación De un 70% Que es muy Muy bueno ¿No? Entonces Y esto Pues lo consigues Teniendo Habiendo segmentado bien Teniendo un buen mensaje A conectar Y todo el circuito De mensajes Que te van a ayudar Pues a Realmente Que es lo que queremos Al final En el tema de prospección Es hacernos conocer Que nos reconozcan Y generar esa confianza Y ese anhelo Incluso de la contraparte Para que quieran Escuchar nuestra propuesta ¿No es cierto? Y en el paso número 4 Vamos a redactar Obviamente esos mensajes ¿No? Como va a ser el mensaje De conectar El mensaje de bienvenida Los diferentes mensajes De valor Que yo puedo entregar Y luego Pues el mensaje De De CTA ¿No? La llamada a la acción Que es lo que yo quiero Al final En el circuito En este embudo Yo quiero que hagan ¿No? Como habíamos dicho Son diferentes objetivos Dependerá Los objetivos De tu empresa Y el paso 5 Pues será Automatizar Estas estrategias Con inteligencia artificial O ejecutarlas manualmente O delegar a alguien ¿Sí? Y es que ahora Lo valioso De la Innovación digital De todo el crecimiento Tecnológico Pues hay Software CRM Con inteligencia artificial Que te ayudan A hacer esto De manera automatizada Entonces En próximos episodios Del podcast Hablaremos Más Sobre el detalle De estas estrategias De prospección Y las Las estrategias También de automatización En Linkedin Porque ojo A Linkedin No le gusta Software automatizados Porque lo que quiere Es en realidad Generar Relaciones De humano a humano Así que Cuando utilizamos esto Y esto es lo que enseñamos En nuestros entrenamientos Formaciones Y mentorías Acompañamientos Y empresas Enseñamos Cómo hacerlo De manera correcta ¿Sí? Para que Obviamente No quemes A tu base de datos A esa red de contactos Tan valiosa Que es Para ti Y pues Más bien lo apliques De buena forma Haciéndolo bien hecho Y nada Pues espero que Esto haya sido De su agrado Nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana Terminando la semana En el segmento Del videoblog De Katia Cuando les cuento Todas las experiencias Y cosas que pasamos De lunes A domingo ¿No? Bueno En todo caso Si les gustó este material Por favor Recomendar A un compañero Algún colega Algún profesional Que le interese Este contenido Y dejar sus valoraciones De cinco estrellas En el podcast Porque esto Ayuda a que sigamos Llegando Con contenido De valor Especializado En cómo trabajar De manera efectiva Esta valiosa Plataforma Que es LinkedIn Sin más Nos vemos ¿Se les quiere mucho? Chau 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 Gracias por ver el video.